Los turistas aprovecharon al máximo el 25 de diciembre. Cientos de familias disfrutaron del sol, la arena y el agua salada. Doña María, acompañada de su esposo, disfrutó de las olas del mar. Está bonito porque ahora está algo calmadito, así los puños de tumbos. Está bonito. ¿Cómo se dan cuenta de Barra de Santiago? ¿Se la habían recomendado? No, ya había venido. Tengo ya como tres años que vengo seguido. La seguridad en el agua estuvo garantizada por los salvavidas en estas costas del municipio de Jujutla, en Aguachapá. Por el momento, gracias a Dios, ha estado bastante tranquila. Dos rescates, rescates simples. Eso es lo que se ha realizado ahorita. Nosotros siempre les hacemos el llamado de atención, que si va a tomar bebidas alcohólicas, que no se meta al mar a bañarse. Esa es una parte de las recomendaciones y que no abusen de las profundidades también. Esa es una parte de las recomendaciones que nosotros les hacemos ver a las personas. Igual, la mayoría acata las recomendaciones y las que no las acata son las consecuencias. Vemos las consecuencias que sufren las personas. La Policía Nacional Civil desplegó a sus elementos a lo largo de esta franja costera para brindar seguridad a todos los que visitaron estas playas. Estamos en un total de aproximadamente 25. 25 talentos humanos que nos están apoyando también de la delegación de Aguachapán para hacer posible que todo este día termine con éxito y que todas las personas turistas que nos visitan regresen a su casa en paz. Los comerciantes aseguran que este 25 de diciembre la afluencia de personas fue poca y esperan que el 1 de enero más turistas puedan visitar la playa Barra de Santiago. Para Carasucia Noticias, Enrique López.